Inició la cuenta regresiva para el inicio de clases. ¿Cómo va con ese tema? Que las colegiaturas, los uniformes, carísimo todo, ¿no? A días de volver a las aulas, ¿qué cree que se disparó? ¿La venta de qué? De útiles escolares, ¿no? ¿Cómo nos va a los papás, a las mamás? Si es un gastote. Este fin de semana ya comenzó el auge en las ventas de útiles escolares en lugares tradicionales para la compra de estos artículos, como la calle de Mesones en el Centro Histórico. Los comercios ya están listos para distribuir libretas, lápices, gomas, sacapuntas, juegos de geometría, calculadoras, pegamentos, colores, plastilina y otros artículos que componen la lista de útiles escolares de cada año. Y las familias buscan los mejores precios. Este fin ya fue uno de los más pesaditos y esperamos que el otro estemos full. Y también nos comentan que a partir del 15 de agosto van a depositar lo de las tarjetas del bien, de la ayuda que le da el gobierno. Los padres de familia estiman que este ciclo escolar gastarán entre mil y dos mil pesos en surtir la lista de útiles escolares de sus hijos. Los locatarios, por su parte, señalan que los costos van entre 600 y 1.500 pesos, sin tomar en cuenta artículos como mochilas y lapiceras y otros insumos que solicitan las escuelas. De acuerdo con la Profeco, la lista estimada de precios para algunos útiles escolares o si la entre. Cuadernos 30 a 150 pesos, bolígrafos de 30 a 60 pesos por paquete de 12 piezas, lápices de colores de 60 a 200 pesos por paquete, reglas de 6 a 30 pesos por unidad, gomas de 5 a 20 pesos, tijeras de 20 a 60 pesos, pegamento en barra de 20 a 50 pesos y pegamento líquido de 20 a 60 pesos. En lugares como el Centro Histórico, el ahorro respecto a papelerías minoristas puede llegar a ser hasta del 50%. Solo un color vividel, aquí lo damos en 75 mayoreo. Si, por ejemplo, tienen tres hijos, súper les conviene porque allá donde yo vivo, pues yo soy del Estado de México, Valle de Chalco. Allá lo dan en 120, 130 cada color de 24. Entonces estamos hablando de 50, 60 pesos por color. Por tres ya son 180 pesitos que se ahorran acá. Ellos le suben el 50% allá a todos mis clientes. Yo tengo clientes de allá, ya les entrego y ellos le suben el 50% a toda la mercancía. Entre las recomendaciones de las autoridades educativas para no gastar de más se encuentran llevar la lista de útiles y comprar solo lo necesario, comparar precios y calidad para hacer una buena compra, adquirir útiles en establecimientos formales y solicitar ticket de compra para tener la opción de futuras devoluciones o cambios. Para Imagen, Laura Toribio. En la ruina estamos, sí o no, mamás y papás que nos están viendo desde cualquier punto de la República Mexicana, porque andamos en la misma, en las mismas.